La verdad que aquí siempre vamos a apoyar al jefe de Estado, aunque haga cosas que no nos gusten, pero aquí, en el mundo del rojo, defendemos el régimen del 78 y defendemos la monarquía parlamentaria como forma de Estado y de gobierno. Pero ha habido reacciones de todo tipo, por ejemplo, las de Vos. Dice que Vos reacciona al discurso del rey reproduciendo una frase del monarca y aplaudiendo. Dice, España seguirá adelante. ¿Qué ha dicho el PNV? Pues el PNV dice que el rey ignora las naciones dentro del Estado. A ver si nos ponen el vídeo. Ciudadanía catalana ha vuelto a hablar. El rey, sin embargo, sigue ignorando la existencia de naciones dentro del Estado. Su discurso sonó más a advertencia que a diálogo auténtico. Advertencia al cumplimiento de la ley. Sí, pluralidad, diversidad, diálogo, pero diálogo sin mover ni una coma. Y ese es el gran problema. Que si verdaderamente se respeta la expresión popular, es cierto. Por lo tanto, que en Cataluña y en Euskadi, yo afirmaría también. Pero esta gente, ¿por qué tenemos que estar aguantando a esta gente? Que si hay naciones. ¿Qué naciones en España? Solo hay una nación, que es la nación española. Y dice, su majestad, el diálogo, claro, pero no mueve un lápice. Pero si ustedes tienen el mayor grado de autonomía de su historia. Si España ahora mismo, las comunidades autónomas, tienen el mayor grado de autonomía. Que pueden considerarse hasta estados asociados. Bueno, muy por encima de los estados federales. Pero esta gente, señor Dalmau, cuando dicen. Que no habla de las otras naciones. ¿Qué otras naciones? La que se inventó un racista como Sabino Arana. Que se la inventó. Porque las provincias vascas o han dependido siempre jurídicamente de un ente superior. Primero dependieron de Navarra. Luego de Castilla. Y luego de España. Eso ha sido así toda la vida. O quieran estos catetos decir lo contrario. Entonces, claro, y es que ya, si tenemos la historia en la mano, la ley en la mano, el discurso de esta gente, que es la que está destruyendo España, pues no tiene que decir ni pío ya. Porque más que se le ha dado, solo es la ruptura de España. Bueno, es que se le ha dado demasiado. Ese es el verdadero problema. Hablaron los del cupo vasco. Igual que hablaron y hablan los catalanes separatistas que se han llevado la hacienda, que han robado, como ha sido Puyol. Y que donde el Partido Popular, pues evidentemente con el pacto del Majestic, les entregó indominiosamente todo. Hablaron los que están rompiendo España. Los que tienen un régimen económico independiente al resto de los españoles. Los que deben más dinero que cualquier otra autonomía. El mismo Puigdemont cifraba que las deudas históricas eran de 450.000 millones de Cataluña hacia España. No es esa la deuda histórica, evidentemente. Se acercará a los 150.000 o 200.000 millones. Pero vamos, en ninguno de los casos. Pero es que han hablado los que históricamente, y no lo digo por este gobierno, ni por este sistema, sino que históricamente se les ha beneficiado. Y se les ha beneficiado en todo. Entregándoles las grandes metalurgias, las grandes corporaciones, incluso en detrimento de otras regiones. Pero es que, por mucho que quieran, Cataluña y Vascongadas son España. Porque España es un concepto muchísimo más grande. Y aunque ellos se definan independentistas, nosotros los queremos como españoles.